Hoy hablaremos de la Ley de Homo. ¡Comenzamos! Nuestra vida cotidiana está rodeada de aparatos electrónicos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que funcionan? Para saberlo, recibamos con un fuertísimo aplauso a George Simon Ohm. Él fue un físico y matemático alemán y en el año de 1827 formuló la Ley de Ohm. Esta ley es muy importante, ya que explica cómo se relacionan e interactúan los parámetros más importantes en la electricidad. Pero veamos qué dice. La intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en uno de sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. O, en palabras más sencillas, la Ley de Ohm describe el modo en que la corriente eléctrica circula a través de una resistencia. Y su fórmula establece que la tensión es igual al voltaje dividido por la resistencia. Así es que te presento su fórmula. Donde I es intensidad de corriente eléctrica y su unidad de medida son los amperes. V es de diferencia de potencial o voltaje y su unidad de medida son los volts. Y R es de resistencia del conductor y su unidad de medida son los ohms. Y juntos forman la palabra VIR. Recuerda que siempre puedes despejar la fórmula con el famoso triangulito. Si te piden intensidad, tapas I. Si te piden voltaje, tapas la V. Y si te piden resistencia, tapas la R. Veamos un ejemplo muy práctico. ¿En cuál de las siguientes opciones crees que circula mayor cantidad de corriente eléctrica? Si se supone que en los extremos de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencial. Será inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Y la respuesta correcta es inciso D. Ya que de acuerdo a la ley de Ohm, si el voltaje es el mismo, significa que a menor resistencia, entonces circula una mayor cantidad de corriente eléctrica. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 20 ohms de resistencia cuando se le aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 60 volts? Te invito a pausar la pantalla si quieres solucionarlo. Y si no, veamos el resultado. Paso número 1. Vamos a obtener todos los datos. Paso número 2. Vamos a obtener la fórmula y si es necesario, despejarla. Paso número 3. La sustitución. Y en este caso, nos están pidiendo intensidad de corriente. Por lo tanto, sería 60 volts entre 20 ohms. Y paso número 4. El resultado. Que sería una intensidad de corriente de 3 amperes. Demasiado sencillo, ¿verdad? Estoy agradecida de ayudar a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!